El mejor momento fue la etapa de Mallorca-Valencia. Mallorca o Valencia. ¿También fue Mallorca o Valencia? En Argentina también me fue bien, pero... Porque a mí en Huracán me fue muy bien. En Lanús también me fue muy bien. Ganamos un título que es como la Copa de la UEFA, la Europa League. Pero creo que la mejor etapa fue la de... Como Copa América, ¿no? Es la Europa League de Europa. Ah, ok. Es como la confederale, yo me ofre bien. La Copa América es como si fuera la Champions. Sí, sígueme, sígueme. Yo creo que yo estoy en el Кор de la Aleiga, el Tour de la Aleiga. Pues soy le gus tu, la Aleigia, ¿estásse Listen a up con el nivel de la Aleiga con la Aleiga? Sí, sígueme, claro. T-t-t-t-e ¿T-t-t-t-t-e Elementos de verdad en la ligga ¿Que nos puede ver ¿Cole el feroza el masri? ¿Muérmar una nueva vez en el son ¿T-t-t-t-e ¿Cumplir con las expectativas de la gente? Sí Sí ¿Como t-t-e ¿Como t-t-e ¿Eso te lo que le mota a entretención? Sí Después se pone en celos que por lo menos uno ve que el presente es bueno y si el presente es bueno el futuro debería ser mejor ahora se necesita trabajar y tener la voluntad y la actitud para mejorar porque de eso se trata y hay una cosa que la historia ya fue es decir, lo que se hizo está hecho y lo han disfrutado y todo el mundo ha estado muy feliz ahora hay que trabajar con el presente y con el futuro hablo a nivel general de un país futbolístico no, no el entrar, yo el nuevo es presente, todo presente tengo ganar, tengo ganar, tengo ganar porque si no me tengo ok que es la humildad del jugador a mí eso me gusta porque quiere decir que el jugador está abierto y está predispuesto y cuando uno viene a la selección el esfuerzo es mayor porque hay muy poquitos No, bueno, pero lo que el jugador no tiene que olvidarse es que yo estoy mirando lo que hace en el club. También lo que hace conmigo. Yo miro lo que hace en el club y a veces digo bueno, a lo mejor cuando venga con la selección yo le voy a pedir que haga esto también y es probable que el jugador se confunda un poco en ese sentido. No es que hace, yo no creo que haga más, a lo mejor hace algo un poco diferente. Porque a veces el entrador le pide una cosa y yo por ahí le pido otra diferente. La parte psicológica, ¿usted cree en la parte psicológica en el entrenamiento tratar la parte psicológica de un jugador? Si usted insistió que Imam estuviera con nosotros estando lesionado y pedía vacaciones para casarse y vimos que el jugador estuvo. Luego fue el matrimonio en el día del partido, y luego se le visitó el siguiente día a las 10 de la mañana Jodos, fue algo increíble para nosotros, la primera vez en la historia que se hace. Entonces fue para nosotros algo pues, ¿qué hace este entrenador? ¿qué hace este hombre? Si fue algo distinto para nosotros. ¿Cuál es su comentario en cuanto a eso? Nos fue una sorpresa para nosotros. A ver, el tema del casamiento de imán era todo un poco un acontecimiento. Yo creo que el que uno se case, es un hecho muy positivo, es una fiesta y es un momento en la vida muy importante. Si uno analiza un poco los tiempos que tenía el jugador para casarse, y yo sé perfectamente que, tiene su club, su entrenador, después tiene la selección. Entonces yo dije, a ver, si yo a imán le prohíbo casarse ya lo estoy penalizando porque en definitiva, la verdad es que no tenía muchas fechas para casarse. Hoy va a tener problemas, con el técnico de la selección, o con el técnico de su club, de Samalé. Ahora, dejarlo casar y no convocarlo, era también como castigarlo, diciendo, bueno, se casa, entonces está castigado. Además, otra cosa, muy bien, se casaba. Estaba contento. Está contento. Pasa su noche de boda. Al otro día vuelve. Y después había unos cuantos días. Para el día del partido. Era un 6, 5 días. ¿Para qué te apoiaste? Lo que hubo fue el jugador. Esto lo que pasó. Hijo de eso uno de los mejores partidos de él. Aún que el jugador, el escenario. Lo que hubo fue el jugador. El jugador Perera se sentió silencio. Esto hombre, me mató a mí. y yo le quise... No, bueno, yo no quiero despertar los cielos en nadie pero... No, no. No, no... Bueno, ese se dio al jugador, el entrenador se sintió aquí. Pero si de verdad trató con una inteligencia para el jugador y la gente... Esto fue un tema de debate. Incluso en la federación fue un tema de debate. No, 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 no. Por eso yo era aquí a preguntar, todo el mundo fue asombrado del asunto, la primera vez que tuvo es algo así, para nosotros. Si hubiéramos perdido... Lo colocaste loco, no hace ser más. Que lío, eh. Conocanos ahí vamos tú. ¿Le pasó algo así antes, en un club o algo, que un jugador quiere casarse o algo? No, no, la primera vez. No, no, no. Normalmente siempre, a ver, siempre el jugador se casa en vacaciones. Pero a ver si acá hay jugadores que no tienen vacaciones. O muy poquitos días. En Europa, normalmente, o en Argentina, al jugador se le pide que si hay una... A ellos se va a casar, que elija el tiempo de vacaciones. En aquel momento, el ajáza que te quedan con ellos, tal vez, el ajáza del ajáza. El ajáza del ajáza del ajáza. El ajáza del ajáza del ajáza. A ver, el porcentaje, si tiene que ser por motivación, por convencimiento, por creer que lo podemos hacer. Por creer que estamos trabajando bien. Por creer que estamos teniendo resultados. Por creer que el grupo es fantástico. Porque son humildes, el 100%. Esa es la mentalidad que hay que tener. Es la que tengo que tener. No, si a mí me preguntan hoy. Yo quiero competir para ganar todo. Y si uno tuviera la suerte y los resultados, y vamos a jugar un mundial. Y me dicen, Egipto puede ganar el mundial. Bueno, es difícil. Pero, la mentalidad tiene que ser esa. Como en cada partido que uno juega. Vas a tener miedo, porque juegues con un gran rival. No, se le puede ganar. Hay que jugar con Alemania. En Múnich. Vamos a jugar con Alemania. Se le puede ganar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es difícil, sí. Bueno, quiere decir que, ahora. Esa es la actitud. Como cuando uno tiene que jugar con un equipo. Que a lo mejor todo el mundo dice, fácil, este partido es fácil. No, no. No hay partido fácil. No, no, no. Hay que ganarlos. Hay que tener esa actitud. Ni tenerle miedo a nadie. Ni subestimar a nadie. No, no, no. Yo entiendo el fútbol así. Yo soy positivo. Yo trabajo con un grupo. Estoy delante de los jugadores. Y los tengo que convencer. Hay que hacer una actitud. Que se puede. 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 O hacer las actividades.